Muy buenos días para todos. Por el día que el Señor nos regala y lo iniciamos con salud, con alegría, con el deseo de trabajar, bendito sea Dios. Estamos en comunión con toda la provincia eclesiástica de Tunja, orando durante todos estos días por todos los enfermos, aquellos que están viviendo este diacrucis doloroso, contagiados por la COVID-19, y también por tantos enfermos que están padeciendo cualquier otro tipo de enfermedades. Sepan que los tenemos muy en el corazón y dentro de este contexto de celebración, de oración por los enfermos, tendremos una jornada muy especial. De ella nos irá a hablar el Señor Arzobispo de Tunja, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos. Pero antes les digo que no olviden agendar, tener presente ese espacio y desde ya pensar que vamos a hacer quizá un momento de sacrificio, de renunciar a nuestro descanso por algo mucho más grande, por algo realmente digno y por algo que podemos hacer por nuestros enfermos. Bienvenido, Monseñor. Mis queridos hermanos y hermanas, un cordial saludo. La provincia eclesiástica de Tunja, que comprende las diócesis de Garagoa, Chiquinquirá, Duitama, Sogamoso, Yopal, el Vicariato de Trinidad, y ahora, por supuesto, la Arqueocis de Tunja, estamos empeñados en estos días, en esta jornada de oración por los enfermos. Y para celebrarlo de una manera más solemne, vamos a hacer una vigilia de oración por los enfermos el día 10 de febrero, en las horas de la noche. Los invitamos para que todos estén atentos, para que puedan saber por qué medios vamos a transmitir y puedan unirse todos a esta jornada especial por los enfermos en la vigilia preparatoria para la jornada mundial de los enfermos, que será el 11 de febrero, memoria de Nuestra Señora de Lourdes. Todos necesitamos de Dios y esta circunstancia especial que estamos viviendo por la pandemia sí que nos ha hecho notar la necesidad de la oración. Oremos por quienes están sufriendo a causa de la COVID-19 y por todos los enfermos de cualquier naturaleza, los enfermos del cuerpo y del alma. Todos pues invitados para que se unan, para que participen en la vigilia de oración por los enfermos 10 de febrero a partir de las 6 de la tarde. El Señor los bendiga y los proteja a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Monseñor, por esa invitación, por su bendición y esperamos y confiamos que Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos proteja y nos acompañe siempre. Un día lleno de gracia, de amor y de salud.